Las autoridades del gobierno constataron la situación del hospital y la atención que se le brinda a los pacientes que padecen de COVID-19. Tras evidenciar el alto número de personas que acuden en busca de ayuda, el segundo mandatario anunció la ampliación de la capacidad del nosocomio. Vemos la posibilidad de aumentar camas y destinarlas específicamente para el tratamiento de COVID y así poder atender esta emergencia de manera adecuada en la ciudad de Guayaquil. El hospital Montesinaí va a quedar destinado para pacientes con la enfermedad con coronavirus. Todos los pacientes que no tienen coronavirus van a ser posladados al hospital Guayaquil. También se entregaron insumos de bioseguridad para médicos y pacientes, como zapatos cobertores, conjuntos y batonas, para afrontar la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Tenemos suficientes trajes y pedido protección para el personal de salud que trabaja acá. Estamos preparándonos no solamente para tener hospitalización, sino que estamos dando antelación a las unidades de cuidado de intensidad. La principal prioridad de todas las visitas, poder aserciorarnos de que estamos protegiendo a quien nos protege, de que el personal de salud cuenta con todos los implementos necesarios para combatir esta pandemia mundial. Con las 198 camas adicionales, esperan garantizar la atención necesaria y que las derivaciones que se realizan sean las adecuadas. Asimismo, solicitaron que se ajusten ciertos procedimientos para una mejor operatividad y aseguraron que vigilarán que las nuevas disposiciones se cumplan. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.